Música 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 Bueno, quien quiere empezar por este intercambio con el médico, con el director Bueno, me gustaría decir que me gusto lo que hiciste osea porque yo hasta el final y como estoy viendo un tipo de película y después en ese tío te juro que no me lo esperaba y yo que soy la persona que soy difícil de sorprender pero el día estamos hablando de que mientras que hacen lo mismo justo hace poco vía Audition Audition hasta el 560 no pasa nada y después se va a dar Yo me descompuse cuando se hacía de que había alguien de la sala no podía, no podía irse sin bajar la pantalla, ya no aguanto lo que estoy viendo No bueno, yo también, acá por ahí no te fuiste tan albastos de que no va a hacer esa película Tomás es que no hubiera el que hizo lo mismo Pero era el público Claro, pero acá jugás con el mismo aspecto o sea y la verdad que salió a ver porque te juro que no lo esperaba así que... Bueno, gracias Gracias, gracias Rompeoniero creo Tomaste referencia directa a alguna otra película o algo especial del género? No sé si directa pero creo que siempre siempre hay ¿no? Siempre como una gran licuadora a la cabeza ¿viste? Nosotros estabas viendo justo un video que hablaban de eso de cómo las artes plásticas, la danza todas las artes de alguna manera siempre tienen influencia pero si me preguntas hoy una película que se me viene a la mente haciendo un poco de memoria es una película que creo que la produjo SEGA en los 80 que se llamó El Último Guerrero Espacial que yo no sé si la gente la conoce que era sobre un chico que a través de un videojuego pasaba a tripular una nave espacial y pelear contra, no sé, una guerra galáctica ¿no? y en la tierra quedaba un ser extraterrestre que se transformaba en su imagen entonces, vos como espectador veías lo que sucedía en el espacio con el verdadero y veías lo que sucedía en su casa con un tipo que no sabía lo que era ser un ser humano e iba aprendiendo ser un ser humano era muy divertida la película creo que esa película, algo eso tiene por ejemplo la saqué de la galera para responder pero debe hablar mucho más también a lo largo de la película ¿En qué te basaste a la hora de elegir los factorazos que elegís? Bueno cada uno fue elegido de excelentes maneras en el caso de Lourdes yo ya había trabajado con Lourdes Marcilla un socio por accidente que ya interpretaba la hija de José María de Torti y cuando hicimos la película una de las primeras personas que se me vino a la cabeza fue Lourdes parecía que daba perfecto para el personaje con Ezequiel porque yo tengo una relación así de amistad por lo cual siempre es ella es un gran pilar a la hora de hacer proyectos a Nati tuve la suerte de conocerla en esta película y desde que la conozco porque le digo vos sos una gran actriz creo que es tu primera película por lo cual trabajar en teatro y trabajar en cine tiene un instinto para los escritores y yo lo veo en escolar mejor que nosotros pero son códigos muy distintos y Virginia es una genia una maestra una gran actriz mirá creo que me animo a decir de que fue la primera que tuvo en mente a la hora de elegir a alguien claro fue la primera yo ya la venía a observar y en el caso de Bárbara de Ries bueno, ella fue una recomendación también mágica cuando yo estaba haciendo la película me dijeron escuchame, la conoces a Bárbara porque no miras material de ella aparte también no solamente es una gran actriz sino que también tiene mucho oficio que es importante a lo largo para hacer una película digamos para cumplir con todas las costas que son muy complejas a la hora de desarrollar un rodaje así que el oficio también es muy importante así que me rodillé de un gran elemento y hay un actor que restaca con nosotros que es Martín Borisenco que es el que hace el padre de las chicas que es un amigo que se dedica a cualquier otra cosa pero él tuvo su momento de actor y lo sigue siendo que no ha perdido esa sensibilidad como actor pero bueno, él eligió otro camino y yo siempre lo agarro y lo doy para acá vamos a hacer algo y Alexia Goyano que es una actriz y Seba, si no lo he nombrado también Seba, si no lo he nombrado con nosotros acá Sebastián también es un actor joven también muy capaz y muy talentoso. ¿Cómo pasaste del Istorti a la demonología directa? Yo también me pregunto pero en el medio en el medio hubo otras postas no es que solo pasé de José a esto en el medio hubo otras postas bueno hay algo que yo asocie un poco con porque Sosos por accidente no son historias que yo haya escrito me convocan como director para llevar adelante esos proyectos pero hay puntos de conexión digo yo que es el humor en esta película no está el humor que hay en otras películas mías esta película es más no sé si la verdad es sólida digo como que es más fantástica y no tiene el humor que tal vez puede llegar a traer legiones o malditos sean o la corporación que es una distopía pero tiene más dramática pero tiene algo de ironía que son películas anteriores anteriores exacto exactamente y tratar un poco del mundo del terror gracias yo te felicité en su momento solamente te dije que soy muy explicita en el género del terror y me encantó realmente contame el trabajo de los efectos y cuanto te llevó porque es impresionante todo eso y la música bueno la música la música voy a ser completamente honesto se la dejé a cargo de Eric Uchevaski que es un gran compositor yo solamente tenía algunas referencias para mostrarle pero él siempre siempre acierta y me dijo que sabían me gustan pero yo voy a apostar a más y él creo acompañó ese universo fantástico que plantea el cuento de la película una música un poco más barroca tal vez más orquestal que hace que el universo también funcione mejor ¿no es cierto? algo que tiene el cine de terror que es uno de los elementos mágicos del cine de terror es el sonido y la música yo siempre digo si vos le bajás el sonido a cualquier película de terror no es casualista para cuando vayas el sonido que te das todo incluso hasta los momentos donde es simplemente tensión y silencio también te sostiene ¿no? por eso es este gran truco cuando me dicen que el cine de terror me dio presión el sonido va a saber cómo lo digerís de otra manera y con los efectos siempre trabajo con en general con las mismas personas en este caso trabajé con Andrés Worgui que hace los efectos digitales de la peli y es una capa que se le suma la cebolla de hacer cine ¿no? la película de terror fantasía tiene eso que es un agregado más que son los efectos visuales que requieren de un tiempo para poder lograr algo bueno de más dinero ¿no es cierto? acá Gabriel y Hernán los productores lo deben saber muy bien que ellos apoyaron la película de comienzo y saben perfectamente que hay una apuesta muy fuerte siempre que una persona hace una película de terror o de ciencia ficción ¿no es cierto? creo que a su vez también es una película que hemos podido hacer dentro de nuestra industria creo que a la hora de escribir el guion yo siempre trato de ser consciente de eso de encontrar una historia que podamos hacer porque uno puede escribir Avatar 5 pero no lo puedes hacer con las herramientas que tenés entonces creo que esta película no solamente cuenta una historia que a mi me encanta sino que también a su vez es posible fue posible y creo que el resultado está ahí y una creación es un hijo ¿vos estás conforme con un discípulo? nunca estoy conforme siempre depende de como te levantes claro creo que a todos nos pasa un poco de eso ya nos levantamos y amamos lo que hacemos otro día levantarnos y decimos es parte de la lucha y creo que eso es bueno porque hace que cada película que enfrentes trates de superar a la anterior que a veces es relativo porque tal vez para vos tu mejor película fue la primera que hiciste y no es así es muy relativo el tema de los gustos y por eso yo ahí a veces conocido con algunas personas que me dicen esta es la mejor o a veces no pero esa lucha siempre está y en ellos también yo siempre les digo ¿cómo se vieron? porque yo sé que ver siempre es difícil por más que seas una gran actriz es chocante ver viste uno siempre cree que podría haber hecho algo más o algo menos o algo menos o algo menos en ese sentido en ese sentido ya me gustó la película así es ¿cómo se vieron? yo tenía terror la película seguro me va a encantar además de que la pasamos increíble porque eso también fue ¿no? tuvimos casi un mes conviviendo con este un ambiente y un humor tan agradable tan genial y eso es bueno eso es Fabián, Hernán, Gabriel toda la gente que estuvo ahí hace ¿no? estoy hablando mucho porque fue un placer y además divertidísimo yo por ejemplo no había hecho nunca nada al respecto de este género fue tan divertido y tan amoroso pero bueno, el otro día cuando hablamos yo estoy segura que la película va a estar buenísima pero yo tengo terror de hablar y me encantó me encanté me encantó me pareció yo sufrí viéndola como una espectadora común como si no hubiera leído el guión como si no supiera lo que pasaba porque está muy bien hecha Fabián me metí me metí una buñía si, si, si hay algo de riesgo en esto que uno dice bueno, ¿por dónde encarás tres magos que vienen de diferentes lugares? es como cuando haces una película un vidente como actor de Cazón Borde es como encarna evidencia seguramente gente que tiene ese don yo creo fervientemente pero no todos tenemos ese don por suerte y es como lo encarna entonces vos ves referencias hablando de referencias de la película bueno, a ver qué ve la zona muerta a ver cómo lo interpretó a ver cómo lo interpretó a ver de dónde me agarro y yo le voy a dar también mi bronca ¿no es cierto? pero son personajes a veces difíciles ¿no es cierto? estás en un universo que es un universo que es extraordinario no es este que conocemos más allá que mecanismos emocionales que todos lo sabemos pero hay otras que deciden ¿de dónde me agarro para ser este personaje? y creo que ahí más allá de los efectos también el desafío era cómo logramos lograr este la... ver la similitud y lograr esto que... lograr transmitir al espectador lo que ellos son digamos este universo místico, esotérico sí eso era otro desafío a la hora de elegir actores y de interpretarlos ¿no? pero tuvimos la posibilidad también que estuvo bueno de ensayar en el lugar la Casa Cecilia ¿no? sí antes de que la rompamos nosotros antes de que el gobierno de la ciudad la derribe para que no hay... de voto sí tuvimos... tres... dos semanas tres semanas tres semanas de rodaje pero ensayando tuvimos una semana una semana una semana y ensayar ya en el lugar luego que llegue el vestuario ¿no? porque eso nos pasó claro ya... ese proceso ayuda contribuye mucho a los compensares vaginales que hay que... a poder poner el cuerpo poder poner el cuerpo y la... la... la voz creo que ya hay una... hay un rango en el que sabes que no... no podés salirte de ahí porque tomaría otra... otro andalube qué sé yo ya se transformaría en una comedia que era... no era lo que estaba buscando Fabi en este caso pero digo eh... el hecho de tener en claro el guion haber podido ensayarlo tener una locación durante todo el proceso nuestro que fue... perdón... tres semanas intensas de rodaje eso ha ayudado mucho y también el hecho de que... que... Fabi eh... además de hacer sus películas de... de escribir funciones eh... esto contribuye mucho también... eh... asiste... hace la asistencia y dirección de... de... ¿no? también... y... hay algo en la... en... en el esquema en lo que tiene que ver con los... este... con... con... cómo... cómo organizarse que hace que... eh... todo sea... placentero sea... eh... pueda centrar en clima... eh... él... 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 conviviendo en el medio del ser... la podés hacer... eh... raíz... ¿no? y... y... se... se complica mucho... y eso sumado a... 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 que... bueno... evidentemente... se reúne... gente... muy talentosa... con Nico Borra... este... ¿no? eh... que hace que se vea... lo que es lo que se vio... que es... es fabuloso... Ustedes piensen que... el teatro... en las torres... bueno... cada vez... hay menos plata... ¿no? para... para todos... pero... el teatro... el actor tiene la posibilidad... de poder ensayar... y trabajar más el personaje... en el cine... muchas veces... salimos... a cabalgar en bola... ¿no? a grabar escenas... donde el actor no tiene... no tiene la posibilidad... de ensayar... y tal vez... solamente es un llamado... el teléfono... donde vos hablás... con una actriz... y decir... cualquier personaje... es así... y después eso... queda grabado... y queda... ahí... en la posteridad... porque las películas... quedan ahí... años... y vos... capaz... ya no existís más... en este mundo... la película está... y no tuviste el tiempo... de ensayar... nunca... y siempre... termina siendo por cuestiones... monetarias... ¿no? donde se empiezan a enredar las cosas... nosotros... tuvimos el esfuerzo... pero los productores... también defendieron la posibilidad... de que... tengamos el tiempo... para ensayar... y poder... trabajar los textos... y poder trabajar los personajes... ¿cierto? porque es... creo que la parte... compleja... de hacer... más allá de los... de los efectos... que nos dejan ser algo técnico... ¿no? el tema de la dimensión electoral... ¿no? que... es lo principal... en las películas... para que vos creas la historia... para allá de un buen que hombre... vos las actores... si no... se te cae a pedazo... en eso... aparte de ser... un buen... un gran director de cine... un gran director de actores... durante la filmación... te va diciendo... que hacer... abre... saca... pone... se pone... te actúa... que eso es bárbaro... porque te va llevando... de bueno... y no saca su voz... pero para eso... se necesita tiempo... porque hoy día... las producciones nacionales... lamentablemente... tienen poco tiempo... para hacer... las películas... para hacer las series... ¿no es cierto? vos para tratar... de lograr el producto... que tenés que sacar adelante... tenés que tener tiempo... para que el proceso... y los de graves... funcione... si no... es una máquina... de hacer hamburguesa... ¿viste? te quedás con la segunda toma... y decís... listo... hecha... y el actor... pero... ¿podría haber dado más? igual no tenemos tiempo... vamos a ver la próxima... entonces... el tiempo es fundamental... ¿no? y eso está... vinculado al dinero... lamentablemente... nosotros... por suerte... tuvimos esa posibilidad... de poder ensayar... y poder... lograr lo mejor... porque de alguna manera... siempre digo... que esta película... es una especie de obra... de teatro... sucede... en una sola locación... ¿no? se subdivide... en la locación... de los personajes... de ellas... y luego pasamos... a este lugar... del juego... pero no deja de ser... básicamente... un solo espacio... ¿cierto? Javier... ¿ya estás pensando... en... No... no me ilusió... ¿no? pero... si... yo creo que si... yo creo que si... es una lucha... de cine nacional... de este tipo de películas... yo creo que si... si... uno siempre sueña... con esas cosas... pero bueno... la realidad es que después... te ganan otros trabajos... con unas cosas... pero... si... obviamente... siempre con los productores... dicen... che... estaría bueno... una segunda... pero bueno... eso va a depender... del mercado... y que pase... con las películas fuera... por eso... exacto... pero la película abre... la película... para seguir... así de... yo creo que si... 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 al final propone... un universo distinto... que pasa con estas... estas dos criaturas... si... 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 convencimos... yo te propongo... juego de brujas 2... con el equipo de brujas... en отлич sticker de brujas... 通ado sanitario... no... a él maryalpado... María malvado... maryalpado... voi tengo... presupuestos san inspire代... mammen... ammon néps... aun niño mammen... entonces ahora... entiendo a hablar... eliersisisisisisisisisisisat? Pero te juro que el guión no lo escribió una inteligencia artificial. Es un libro fantástico, pero sí, es muy bien. Están muy buenos los ingredientes, pero que a través de un público, le dan un pasito más adelante. Gracias. ¿Tuviste miedo a la hora de pensar en hacer ciencia ficción en Argentina con Londres? Todos los días tengo miedo. Todos los días, creo que todos volvimos con miedo en este paréntesis. Con una cosa o con otra, todos volvimos con miedo, pero es ciencia ficción. Es lo que dije al comienzo de la charla. Yo trato de ser sincero y siempre decirle lo que me está pasando. La verdad es que hacer una película lleva muchas decisiones, es mucho tiempo de inversión de tu vida y tenés que pasarla bien, porque a su vez uno elige estar en este lugar. Si la pasas mal, como muchos colegas que charlaron mucho al respecto, yo digo, bueno, dediquemos a otra cosa. El tema es que, bueno, uno a veces se dedica a esto porque cree que es lo único que uno puede llegar a hacer medianamente bien. Entonces, ¿a qué otra cosa le puedo dedicar? Pero, más que tenerte a las películas de miedo, le tengo miedo a la realidad y a todo lo que está pasando, digamos. Y las películas de miedo, cuando son buenas, de alguna manera reflejan eso. Son, a veces, cuentos que son metáforas o simbologías a las cosas que suceden, ¿cierto? Ahí es donde a mí me engancha a las películas de terror, digo, ah, mirá, mirá, esto a mí me trajo a la realidad, me trajo a los miedos viscerales que todos tenemos, ¿cierto? Deja que sea una película solamente para asustar que hay un género, un subgénero dentro del cine de terror, que es las películas de la fat movie, que son para abrazar a tu pareja, para que te asustes. Hay también películas de terror que son verdaderamente obras en donde te están diciendo otra cosa por detrás y están buenísimas. ¿Javier, la película estuvo en el Bars y en algún otro festival? No, en el Bars no estuvo, no, capaz que está ahora, capaz que está ahora. No, estuvo solamente en Fantaspoa, en Porto Alegre. Y ahora estamos viendo el camino de la película. Habla Latina una productora, una distribuidora, no sé si se puede decir, Shilda, Shilda Films, y ellos están manejando la película internacionalmente. Así que veremos qué pasa con las películas. Un misterio el camino de la película. ¿De dónde sacaron las expresiones así? Sé que en una parte hablan sobre el lenguaje del latín, pero que hay sánscrito también. O sea que ni siquiera, restormento mío. Está muy bueno. Capaz ya hay alguna palabra en latín. Capaz. Pero es todo invento mío y realmente... Porque no es al... Yo digo, debe ser una cinta como antes que le hacían la numereta, ¿verdad? Claro. Bueno, una de las apuestas fue ese lenguaje. Yo no le quería transmitir mi niego a ellos a la hora de ensayar, pero yo pensaba, qué, cómo se va a sostener estas fósimas, estos hechizos, ¿no es cierto? A su vez en edición también encontrás un camino para la película, ¿no? Viste que muchos dicen que el guión se recibe en edición. Sí. Yo trato de respetar mucho el guión porque, por lo menos desde mi criterio, trabajo mucho en el guión. Pero después en la edición tal vez hay cosas que empezás a reacomodar o quitar algunos fragmentos de diálogo donde existe esta información, ya se vio, ya se dijo. Cuando ella vuela, por ejemplo, por guión, el hechizo era más largo, pero como venían a hacer un hechizo y una cuestión prínmica de la película al verla, me decía acá, yo voy a quitar el hechizo, voy a quitar lo que dicen ellas oralmente y voy a dejar más que nada a la música de Eric y voy a editar al efecto de ella volando. Después al final, cuando ella se enfrenta al diablo, que la persigue el personaje de ese pie, ahí ella sí dice el hechizo y vuelan, ¿cierto? Pero uno a veces toma decisiones también en contagio, digo. ¿Cómo lo mudaste con las voces? Sobre todo las de los 30 personajes. Uy, acá, no me gustaría que le responda vos, porque el Señor hizo una voz muy distinta a la realidad. Sí, sí, sí. Yo como que había un efecto di o tridimensional de las voces de ellos. En el caso de él, una decisión que me tomó, me gustó mucho, pero me gustaría si vos querés responder. Sí, bueno, pasó un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Que el hecho de estar con el vestuario y empezar a leer, a pasar el texto, a estar en el vestuario, a conocer a las compañeras. Bueno, Virginia también tiene una voz muy poderosa, cavernosa, grave. También Nachi. Sí, pero en mi caso, que de referencia no se ría, por favor. Pero hay, bueno, gente que tiene un modo de hablar, una manera de hablar, una manera de articular que es muy, que es muy especial. Una es Vitor Hugo Morales, otra es Jorge Asís. Y en base a ellos, son referencias un poco tiradas en los pelos, pero es la verdad. Es lo que escuché y empecé a probar el texto y a modular, como ellos, y era posible. Claro, ellos, naturalmente, también como comunicadores, tienen una tendencia a engolar la voz y a manejar los bajos. Esto lo posibilita el cine también, ¿no? Que te permite trabajar con una frecuencia de bajos que teatro no te lo permitiría porque tenés que ser expansivo, salvo que tengas un gozarrón. Pero en el cine eso es posible y a mí particularmente me gusta mucho explorarlo. Bueno, la caracterización, lo que dice el personaje, cómo se comporta, lo comportamental y la voz también, me parece que es fundamental. Alguien produjo un miedo. Bueno, él me hizo acordar un miedo que me pasó en la postproducción, cuando me dijeron que hay que doblar toda la película. Porque imagínense, después de este trabajo que hizo cada uno, cuando te encontrás en el momento de la postproducción de sonidos, el sonidista te dice, bueno, la locación era muy ruidosa, hermosa de ver, pero de repente tenía cinco obras en construcción alrededor, que es lo que suele suceder en todos lados donde vamos. Entonces vos escuchabas, en el silencio escuchabas. Y entonces Pablo me decía, hay que doblar toda la película. Era un gran horror para todos, para los productores que tenían que enfrentar ese costo, para los actores que era volver a trabajar la voz, que vos terminás la película. Ya estás trabajando en otra cosa, si tenés suerte. Entonces ahí apareció otro miedo, digamos. Y luego quedó la gran parte de la película, pero no toda la película. Ya me habían maticinado. Porque nada es gratuito. Vos podés tener una locación hermosa, pero de repente sonoramente es de tanto o al revés. Una pregunta para los actores. ¿Cuáles fueron sus escenas favoritas de hacer? Para mí, hubo muchas. Todas las que significaron un desafío físico, que era lo que yo no había hecho antes y me estaba acostumbrada. Las de la pileta, las de la bañera, con efectos especiales, con el fuego, volar. Todo eso a mí me enloqueció. Bueno, correr con este que me perfeía. Me enloqueció y aprendí muchísimo. Y eso me volvió la cabeza. Eso lo intenté muchísimo. Ponerle el cuerpo. Ponerle el cuerpo. Sí, sí, sí. La pregunta era, ¿qué escenas disfrutaste de hacer o qué...? Ah, su favorita. De lo que hicimos. ¿De lo que hicimos o lo que hicimos? De lo que hicieron. De lo que hicimos, bueno, sí. Sobre todo estas partes de los conjuros, la parte de la puerta que intentamos entrar el demonio, que tuvimos ahí un diantero. El resultado físico de entrar en situación, después a mí me encantó. Creo que el primer día, la primera escena fue la de los sapos, la de los panes. Y yo tenía terror y decía, mi vida agarré un sapo, no sé, agarré un sapo para mí, uno o dos, después casi me los llevo a casa, hermoso, o sea. Y esto también. No, no, no. Pero ni me hicieron pili, viste, que quince, ni me hicieron pili. No con estos sapos, con otros sí. Y después de la pili, o sea, de ayer, decía, realmente, esa escena, la última escena, es impresionante. No, no la última, digo, esa persecución. Sí, impresionante. Sí, impresionante. Hay, siempre, la gente que sabe que hago cine de terror, me dicen, yo no sé cómo hacer cine de terror, vos estás loco, viste, ¿qué te pasa? Que haces esto. O yo no miro películas de terror. Entonces, cuando tengo la posibilidad de que tienen un rodaje, los invito a que vengan a ver los que son rodajes, porque es un lugar de mucho juego, ¿no es cierto? Todo lo que vos ves, que mientras le descripan a alguien, le sacan la pierna al actor, después vos lo ves y son muchísimos planos y hay mucho efecto de mágica. Realmente, yo confieso que me encanta la magia, me encanta el laburo del mago, me encanta eso. Creo que el cine tiene mucho de eso, ¿no es cierto? Del montaje, de la perspectiva de donde ponés la cámara. Estas pelis, las pelis que puedo hacer ahora, son películas que son muy de los 80 y los 90, porque no es que es un catálogo de efectos visuales como la gran industria hollywoodense, donde todo es digital. Nosotros hacemos películas en donde tenés un poco de todo, intervenciones digitales, tenés un backup atrás, hay efectos prácticos reales, y hay mucho laburo de montaje y de ver cómo poner la cámara sin que se note el truquito, ¿viste? Pero para eso volvemos al mismo tema del tiempo y el dinero, porque necesitas muchos planos para contar esa mentira. En una conversación, o tal vez con dos primeros planos, haces seis escenas de guion, con una buena dirección de actores atrás y construir lo que querés construir. Pero acá tiene que ser, hay escenas de 45 planos para contar que ella se mete en el agua, que ella está helada, que ella la quiere horcar, que ella quiere sobrevivir, que su espectro, su plano astral está sofocándose. Es complejo y necesita de muchos planos, entonces necesita de más tiempo. Ahí volvemos al tema del tiempo que necesitas para hacer una película de fantasía, ¿no? Y que tenés un presupuesto que te limita, llegando. Yo creo que la serie de Fito también, había un presupuesto que limitaba todo, pero es otra la apuesta, ¿entendés? Hay, tal vez, laburo tan fuertes en el arte, en los recitales, en las escenas de extras, ¿no? Acá son los efectos. Ahora, nosotros que, al menos yo que somos más veteranos, un poco charlando con vos, la cantidad de películas de terror que he visto, que hemos visto, qué sé yo, de El Exorcista, Viernes 13, La Habitación del Pánico, bueno, todas esas. ¿Alguna de esas, y también ustedes, la tuvieron de alguna manera en mente? A ver si les recordaba alguna escena que a lo mejor ustedes se atrevían a hacer. Bueno, El Exorcismo y El Exorcista, la escena del baño, es una referencia a eso. Al día de hoy han habido dos mil películas de exorcismo, pero la exorcista sigue siendo la más power, pero creo que es porque está encarada del lado dramático, ¿no? Vos tenés una obra de película, de construcción de personajes, y si no te metés en la historia de la madre, te metés en la historia del cura, que está perdiendo la fe, entonces, entrás nunca abajo, ¿viste? Después ha habido un gran despedido de exorcismo, el exorcismo de Miguel Puebla, El Conjuro, hay que tener, pero, pero bueno, referencias también ahí tenés, porque ¿dónde se agarras para crear a una persona posesa? ¿Entendés? Como actor, como actriz, es algo que uno ha visto y decís, ah, ok, esto lo puedes hacer, pero cuando te ponen la cama de la casa, ¿por dónde empiezas? Bueno, yo no conocía nada del género, y acá el maestro, ahora soy fan de tantas películas, porque hicimos un gran trabajo de mirar, yo me fasciné con el cine de teatro, las películas que me han referido para trabajar con el género, que a veces no son las referencias temáticas, a veces son un tipo, mirá el monólogo de este personaje, mirá el Conjuro de Willow, mirá la Bruja de Willow, la actriz importante se lo tiene que creer, ¿entendés? Hace poco hablaba con Liseba Pivotto, que es un director de series de polka, y él me decía que el día que hubiera hacernos la escena con Zimbrowski, y no me acuerdo, esta escena muy buena, y decían, ¿de dónde me agarro? Y decían, bueno, son dos yelis, me dijo, son dos yelis, y tienen la fuerza, tienen la fuerza, son grandes actores, entonces logran que vos te creas eso que está pasando, pero en el fondo ellos decían, che, esto cómo va a quedar, ¿cierto? todo el mundo nunca hizo esto, ¿ok? Entonces, claro, esa es la competencia que se llama, a este tipo de películas, ¿no? Te digo que es una alegría, una sorpresa, algo satisfactorio, que el cine argentino encabe estos temas, porque yo me acuerde, en mi época eran las películas de Badia Menta, pero ¿qué fue el cine de terror argentino? Hace poco, digamos, en un documental, que se llama Otra Película Maldita, yo no la vi todavía para entrevistar, la verdad, donde hablan de mucho cine antiguo, y no tanto de lo que está pasando ahora, y muchos directores actuales, cuando vieron la película que contaban, me decían, mirá, hubo mucha, subrayaron mucho el cine antiguo, donde hubo casos agilados de películas de fantasía y terror, pero me decían, hoy es el momento donde hay toda una línea de psiquiastas, jóvenes y no tan jóvenes como yo, en donde estamos haciendo películas fantásticas, y hoy día, viste, ha crecido mucho, películas industriales, otras independientes, que eso no significa que sean mejores o no, hay mejores independientes que industriales incluso, pero creo que el momento del cine fantástico, como decís, está en este país, es ahora. Por eso viene a bien cuando dicen, lo que no es puede llegar a ser, como te ven, te tratan, si te ven mal, te contratan, si te ven bien, te contratan. Bueno. Muy bien. Diría que aprovechemos un momento, saldremos con un aplauso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. 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 No.